entonces tenemos a pagano que nos viene con macedonia y asaga que nos viene con punto para la final de la supercopa de la liga eternum quien quieres presentar seti buenas noches a tutti un placer estar aquí en la final de la liga eternum y yo en este caso por simpatía con la facción me voy a ir con un punto y vamos a ver lo que trae punto en primera línea vamos a verlo pues trae como viene siendo habitual ya honderos vemos que son cuatro batallones de honderos orientales tampoco están estirados al máximo vemos que hacen tres líneas de hombres y después vemos pasamos a la siguiente línea que es infantería vemos que nos trae empezando de izquierda a derecha guerreros mercenarios celtas en el centro dos delanceros con tureo y a la derecha otra más de guerreros mercenarios celtas detrás de esta línea de infantería tenemos otra en la que ya viene algo un poquito más potente vemos unos cuantos batallones de espadachines pónticos en concreto cuatro o cinco batallones de espadachines pónticos con algo de espacio entre ellos y de aquí pasaríamos ya lo que viene siendo la caballería que trae bastante caballería vemos siete batallones de caballería dos de ellos en el plan que izquierdo de proyectiles arqueros a caballo mercenarios escritas es ligera se mueve con rapidez vemos que detrás de las tropas de infantería quedan los otros cinco batallones de caballería restantes en el centro la unidad del general con caballería real póntica y en el flanco derecho tanto como en el flanco izquierdo dos unidades a cada lado de caballería capadocia haciendo un total de cuatro una caballería bastante buena y veremos lo que ha traído macedonia el campo de batalla se ha traído caballería tesalia veremos qué pasa vamos allá si caería tesalia pisa entonces macedonia nos ha traído pues una primera línea vamos a tener espadachines con coraza me imagino si una dos tres cuatro cinco unidades luego vamos a tener detrás qué es eso pues es la caballería si la caballería vamos a tener cabería tesalia dos unidades aquí el general en medio con cabería de compañeros y luego otras dos caberías tesalia y muchísimas gracias por ese solo un navajero y bienvenido luego por cierto delante tenemos tres unidades de cabería tarentina luego en una tercera línea por así decirlo vamos a tener dos unidades de guerreros mercenarios tracios y detrás ya los arqueros con un total de cuatro unidades set y esa sería la formación de macedonia mira tú que me la voy a apuntar me la voy a apuntar esta me la apuntó esta me la apuntó para nada era esa para nada este me lo veo ahora es que este combate si lo tuvimos de tu con caballera te salí yo con capa 12 ya no yo saqué la otra yo saqué la otra la clara de esta pero no sacaste el saque de más de la otra está la primera que no sé cómo se llama la batalla fue con más caballería de la que hay aquí sí sí y era de que no me acuerdo cabería de con sarisa no o algo así la mía fue la capa 12 ya sí eso sí pues bueno sé que cuando estés listo listo 17 06 pues vamos ya pues la caballería de macedonia la tarentina sale disparada 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 le sigue el resto del ejército poco después yéndose un poco hacia la derecha no se van hacia el flanco derecho como intentando coger la misma altura que el resto porque sí que parece que esta de mapa está un poco como en pendiente no goti hacia la izquierda sí 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 por eso luchan en ese lado a la derecha a la zona más más alta por decirlo por eso luchan así en este lado porque están los dos tirando hacia abajo y que tenemos aquí arqueros a caballo contra la tarentina cuidadín cuidadín se han acercado los de caballo los arqueros no pero no le ha dado tiempo a tarentina disparar así aún así se mueven muy rápido de los arqueros a tarentinas media ahí van a tener que salvar si la tarentina ya le es un poco más pesada efectivamente y macedonia que ahora se mueve a la izquierda con el grueso de su ejército yo pensaría que se iba a echar incluso un poco más a la derecha pero no se echaba a la izquierda sí está yendo hacia la izquierda y me parece que punto está no si eso acercándose está bajando también están bajando es que todo esto es una cuesta la cuesta empieza aquí y va bajando así sí 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 se acerca a punto poco a poco no van a estar ya no están muy lejos ya de estar a tiro aquí va cedonia que intenta escaramucear la distancia no no les ayuda iría a saco paco macedonia que se echó un poco para atrás y vuelve como a replegar aquí iría a saco la enviaría y si les puedo enganchar a los arqueros a caballo incluso con la la tarentina está perdiendo bastante de la unidad principal de talentino le están dando los dos arqueros a esta unidad de talentino ha perdido 20 ya estás con 80 y 80 así está están jugando esta unidad de caballería de caballería de sal y al frente pero solamente se está reposicionando me ha dado la impresión un segundo de que íbamos a ver ahí que estaba que estaba ahí cargando o algo ahí el flanco derecho pronto pero no en verdad está está acosando mira mira se está acosando el otro se está teniendo que mover un poco del otro lado eso te iba a decir es que ya no encontraba la talentina pero la talentina ha pasado justo detrás la talentina ha pasado justo detrás vale se intercambian flechas con los talentinos han caído un par más y aquí ya viene no se vuelven a alquilar están acosando a los jinetes de este tipo si me parece van a por los jinetes la caería capa 12 así pero ahí no ha sido muy efectivo eso y están los arqueros ahí que van a al final van a conseguir destrozar una unidad hay una vida que ya mira mira la moral ya ya estaba cenado a 50 ya está 30 perder 20 tropas tan rápido no les va a gustar ahora el flanco de repente ha cambiado muchísimo esto no además que en algún momento supongo que no no pero si mira 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 ya hay espadas chines con coraza de macedonia que en vez de estar frescos están en activo por qué porque le está dando tal pateada al ejército que ya en están ni frescos macedonia se retira en cambio vemos que punto sus unidades y están frescas no vamos a verlo sí porque punto punto está moviendo ese pero más poco poco a poco unidades tiene dos unidades tiene dos unidades de guerreros mercenarios celtas que sí que están que estaban en activo una de ellas ya está en fresco la otra sigue en activo es que estamos en pleno desierto se dice que se van a cansar se van a cansar tendrían que pensarlo si que mucho movimiento así el que va a ganar va a ser por agotamiento nos esperan 11 minutos de cálculos de movimiento hasta que ataque hasta que esto acabe ahora pero están frescos están más frescos activos colocan con en distancia se quedan quietos un tiempo se vuelven a recuperar ahora van al paso bueno vale vemos que por parte de la caballería de arqueos y vemos que que macedonia tiene a los tarentinos en el flanco izquierdo no sé si descansando ha visto lo que ha puesto no no parece formaciones de películas chinas con tanto movimiento así sí 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 vale ya empieza aquí macedonia que parece que se acerca por el flanco izquierdo de una caballería que se lanza para allá una caballería capa 12 el encuentro la de cesárea se retira le cargan a los guerreros mercenarios celtas con una de tesalía que se come una carga de cabalinas y que está siendo reventada por cabalinas la caballería tesalia queda la mitad del batallón y mira que no ha hecho bueno no ha hecho se ha llevado unos 50 adelante pero aún así eso quería decir que a lo mejor ha salido demasiado caro aquí que carga la tesalia también contra los guerreros mercenarios esta vez sí que les están haciendo bastante daño pero tenemos los tureo detrás ahí acribillando los set y pero si te fijas te pone del tirón unidad perdiendo con contundencia del tirón y está mirando esta caballería tesalia que estamos narrando a la carga y desde el principio ponía esto unidad perdiendo con contundencia está aquí la cara contra la capadocia tenemos la tesalia es que la tesalia es de carga no es de melé entonces si se queda contra la capadocia en melé la capadocia se la comerá y esta caballería es la única caballería que podríamos decir que puede hacer bueno no no puede no digas esas cosas que luego lo hacen pisa no 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 di que no di que no la carga tú di que no 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 dijimos que pueden hacer pultrú eso en ningún caso pisa no no sé si vale está por aquí y se acordará no no pero pultrú no que no está que no está permitido el pultrú la cuestión es que unos lanceros lo que hacen es que vienen y te arrollan a la unidad entonces que les pasen encima pues tampoco es que sea un pultrú exactamente bueno ya pero me entiendes lo que te quiero decir lo que sí que hayamos dicho eso es para los carros y los elefantes que eso sí que se juega así lo envías y tienes que atravesar la línea si pero los catafratos y eso no que es lo que entendemos que había hecho que hay más de aparte de catafratos pero lo que entendemos por catafratos por catafratos y si que lo si que lo entendía como algo permitido no como algo tiene que arrollar eh tiene que arrollar la unidad si no no puede no puede por eso digo que no se puede pisa porque es en el arroyo si pasa por encima vale pero si se queda parada y fuerza el pasaje no pues si a los proyectiles a dos sonderos ahí orientales bueno la va a sacrificar en verdad pero si pero le ha caído la caballería a Capadocia le va a hacer huir uff tenemos aquí los espadachines pónticos que están sufriendo he visto antes los arqueros aquí cargarse a una unidad de caballería a Capadocia y es que creo que no paran de dispararles a la caballería de Capadocia Pisa si pero están aguantando punto parece acosado pero si te fijas en la front line los que están eh sufriendo más son las unidades de Macedonia eh aunque haya más ahora está cambiando un poco la cosa vale ahora el batalla de la front line donde hay más es que si ahí en medio es que los guerreros mercenarios tracios están ahí hacen daño pero claro también reciben bastante daño pero mira eh se han deshecho ya de un espadachín póntico que no 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 que no que no alucinéis chavales y que si lo hacéis os vais a comer tarjetas o sea que nada de pull truff se te os defenderá se te os defenderá ya lo sabéis ya lo sabéis eso es así eso es así ha quedado explicado ha quedado explicado he hablado bueno pues ahí vemos al general al general si si que viene ahí a cargar contra los espadachines con coraza pero a través de de los tureos no se si va a ser tan efectiva ha conseguido cargar con otra carga de caballería capadocia hey muchas gracias gatone 2021 por el follow bienvenido ay bienvenuti gatone ah pues si que ha podido retirar eh ha podido retirar su general el póntico y solo ha tenido un par de bajas no está nada mal en verdad y vuelve 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 a la carga vuelve a la carga ahí tenemos ahí la carga del general aplastando pero hombre ponto está así está sufriendo está intentando ahí con el general está haciendo muy buenas cargas el general hay que decir que también los espadachines con coraza tienden a resistir eh también las cargas porque tienen 76 de bonificación de carga oiga mira el general que va a por esa caería tarentina porque esa caería tarentina ya viene a acabar con el proyectil de punto y aún quedan 5 minutos de batalla amigo porque tenemos caería de arqueros aquí por parte de punto aquí tenemos otra caería capadocia que le queda 8 unidades y le queda ya un par de proyectiles tenemos el general ahí luchando en medio donde está el general de macedonia está aquí quedan 20 compañeros ese general eh ese general que a lo mejor va a conseguir hacer huir a esa tarentina y efectivamente que huye la tarentina bienvenido hola merc el general macedonio que está a punto de perecer parece que no parece que si yo creo aguantará oh no no ha aguantado tenemos el general macedonio que acaba de retirarse y pan del cúnico pan del cúnico la verdad es que no eh mira mira la moral amarillo y rojo si pero aún así pero ya pero ha pasado de estar en verde amarillo rojo esto volverán a ganar lo pisa conmocionado aquí la está sacando confiada agotamiento se los ha cargado a ser proyectiles eh al final se va a salvar con los proyectiles punto increíble bueno unos quedan 3 minutos a ver lo que va a pasar ahora está la cosa la barra está igualada tenemos de momento ahí y ahí vienen que es la caería tarentina que le viene a cargar la caería real póntica pero no creo que pueda cazarla no y macedonia que ya no tiene movilidad ni suficientes proyectiles ya no sabe lo que hacer parece ser ¿no? se ha quedado ahí con la hombre es que tenemos ahí que es lanceros con pureo que estará aguantando ahí bastante bien que han optado por un cuadrado ahí y por eso les ha aguantado claro que cuando hacen en el cuadrado el cuadrado es terriblemente duro de para cargártelo es mejor retirarte y si tienes algo de proyectil cargártelo con proyectiles eh pues al final aquí se va a retirar la capadocia el general póntico ha pillado la capadocia la tarentina que está a punto de huir también y quedan los proyectiles de de punto y una unidad de de lanceros con pureo el general ¿sabes que pasa? vale la tarentina ha huido es una pena porque eso es lo que necesitaba macedonia para para ir a por ese ese proyectil ahora lo que tiene que hacer el punto es aprovechar eso ese general y esa caería bueno arquero se ha caído escitas esto no tiene mucha carga ¿no? ¿cuánto tienen de carga? LUL 4 cargan menos que si un tío si no estuviera a caballo mira la moral de macedonia la historia se repite que goti aquí sí que ya huyen los espadachines les están disparando a los a los tureo ahí los arqueros que quedan pero ya si macedonia le queda que una dos tres mira la pechada que le van a meter ahora a los arqueros es que le quedan las cuatro unidades de honderos ¿eh? sí, sí, sí demasiado proyectil eso le quedan las cuatro unidades de honderos demasiado ya se ha deshecho de esos arqueros sí cuando con el general ya ya se decidió cuando mató mi general tienes razón la unidad general está ahí y es verdad que el general la ha muerto en el minuto cinco creo que quedaba o algo así ¿el qué? la tenía de caballería ¿no? sí, de compañeros le habría ayudado tener esa caballería ahora porque mira y ya está esta es la última ¿no? la última unidad macedonia que huye y vamos a tener una victoria pírrica para Ponto saga que nos había desplegado 2480 y ha perdido 1864 y Pagano que había desplegado menos 2240 y ha perdido 1764 era curioso ha perdido un poco menos bueno y que saga tenía 200 hombres más pero aún así curioso igual esto es una una victoria muy muy ajustada tenemos por parte de Ponto pues el general con 116 kills esos arqueros a caballo 167 y 161 madre mía más que la macedonia la macedonia digo la capadocia pero más esos honderos que al final son ellos los que han ganado la batalla en verdad esos honderos orientales 158 y 108 tenemos a los espadachines pónticos pues el mejor a 97 incluso los mercenarios celtas han sido más más letales con 108 y esos tureo a 122 también por parte de macedonia tenemos el general a 110 muy similar al de Ponto tenemos una tarentina a 155 que no está mal un arquero a 108 y otro a 100 los arqueros es que sí al principio lo había hecho bien macedonia también está bien sí lo había hecho bien porque se ha cargado un par de de capadocias luego tenemos mira los tracios a 115 luego vamos a tener esos espadachines con coraza 174 105 106 114 y eso tenemos ahí está muy ajustado las pérdidas mira gana saga pero ha dejado más hombres en el en la batalla pero yo creo que sí al final como ha podido guardar ese proyectil ha sido ya al final crucial cuando ha matado al general macedonio y mi dinero dice el valen y nada pues vamos a tener el vencedor de la supercopa de la cuarta temporada va a ser saga por una victoria pírrica con Ponto ha sido muy muy loca a ver si no ha estado nada mal no ha estado